¿Qué cartitas son estas que teniste? Nada ¿Qué es estas cartitas? ¿Qué hace la nena? Ah, está jugando Uy, con ese treste se va a hacer real ¿A quién le toca, Tico? Mira, mira como tienes las cartitas ¿A quién le toca jugar? A Tico le toca jugar ¿Y qué? ¿Estás jugando o estás pelotudiando? ¿Qué hiciste?